¿Por qué es útil la aplicación de la práctica basada en la vida? Supongamos que usted tiene que intervenir a un usuario con una X condición En este caso vamos a asociarla a los trastornos del lenguaje En este sentido, usted tiene la formación de base de su pregrado O de algún postítulo, algo relacionado a algún grado, educación continua Sin embargo, dichas prácticas son antiguas Y usted no tiene la certeza de que puedan ser útiles en la intervención de este usuario con esta condición X ¿Por qué? Porque sus características de base difieren Por ejemplo, estamos hipotetizados, ¿cierto? Difieren a las que usted pudo leer en la literatura cuando usted estaba en formación Tiene que aplicar una intervención Y en este sentido, va a aplicar la intervención que se le enseñó, ¿cierto? En su pregrado, en su postgrado o en su proceso de formación continua La práctica basada en la evidencia permitiría contrastar si dichas prácticas actualmente son Si utilizan o no Si están disponibles para esta población en particular Para sujetos con estas características en general Y le permitiría a usted también tener una idea Si dicha práctica X, ¿cierto? Que usted aprendió Realmente es efectiva Y le está generando beneficios a su usuario Muchas veces, estas prácticas, ya sea de evaluación o de terapéutica En particular, para este caso Son aquellas que nos transfieren en nuestra formación Y nosotros no tenemos certeza si realmente son útiles o no Que una intervención Un programa de intervención terapéutico, ¿cierto? Sea efectivo en una persona No quiere decir que podamos generalizar Esa efectividad de intervención en una persona Para todo el resto de la población que tenga esas características Para poder llegar a una conclusión más seria Debiésemos consultar sobre la evidencia disponible Para poder ver si este programa de intervención Resulta o tiene información en la literatura disponible De que realmente sirve Entonces los programas terapéuticos generalmente Están diseñados para cierto tipo de usuarios Están orientados a mejorar ciertas características Y ofrecen resultados específicos para estos parámetros La práctica basada en la evidencia Por lo tanto, nos permite mantenernos actualizados Sobre las actuales metodologías Ya sea de evaluación o de intervención Y nos provee un mayor grado de seguridad Sobre estas intervenciones En el sentido de que van a ser realmente útiles ¿Sí? Entonces yo puedo a lo mejor levantar un programa de intervención ¿Cierto? Y me puede servir con muchas personas ¿Sí? Pero no por eso Vuelvo a repetir Significa que vaya a servir En toda una población que tiene características diferentes Y que en el caso del lenguaje, por ejemplo Por las diferencias de rasgos Muchas veces dialectales Difieren significativamente en una persona con otra En este sentido La práctica basada en la evidencia Entonces nos va a permitir Disculir nuestras intervenciones Nos va a permitir dar un trato más digno a los usuarios Y nos va a permitir a nosotros Mantener la certeza De que dichas intervenciones Van a ser de utilidad para nuestros usuarios ¿Sí? La práctica del, entre comillas ¿Cierto? Así se hace siempre Y actualmente No tengo para qué cambiar O modificar mi conducta Porque así me resulta Viene a contrastar Con la gran cantidad de información Que podemos encontrar en las investigaciones Y que muchas veces Nos van a Y muchas veces Estos programas Perdón Son mucho más útiles Que la práctica Clínica Ojo aquí Estoy haciendo una distinción Entre lo clínico Y lo que es la investigación En un momento se menciona Que la práctica Basada en la evidencia Reemplaza la experiencia clínica Sino que Nos da O nos otorga El respaldo Que necesitamos Para poder Justificar Nuestras intervenciones ¡Gracias!